Se mantienen las quejas de distintos comunitarios en diversos sectores del Gran Santo Domingo por falta de agua. Denuncian que esta situación impide que ellos puedan seguir a cabalidad las medidas, por ejemplo, de lavado de manos contra el COVID-19. Yagri Minaya hizo un recorrido por algunos barrios de la capital, nos tiene también los detalles. En Villas Agrícolas, la señora Zenobia María Sosa explicó que tiene que atravesar incontables vicisitudes para obtener un poquito de agua y así poder higienizarse, aunque no lo puede hacer con el rigor que lo amerita. Que aquí no viene agua, y vienen facturas, le llegan carísimas, pero el agua no llega, hoy es que viene agua, los martes y los sábados. Aquí en la Duarte, ahí, yo comí potes de agua, hasta seis, ocho potes de agua para poder uno sobrevivir en la casa, porque sin agua no hay vida. Yo vieja tengo que, a veces la gente me ve y me ayuda, porque ya yo estoy vieja, pero me gusta tener agua en mi casa. Mientras que Jesús María Moquete dijo que en ocasiones ha tenido que gastar el dinero de su sustento alimenticio y destinarlo para comprar un camión de agua a precio exagerado. 700, 800 pesos, dependiendo del camión, si es grande, 1.000 pesos, 1.200. Muchas veces hay que dejar de comer para comprar el agua, porque sin el agua nadie puede vivir sin el agua. Algunas veces hay que comer menos, comprar menos para comprar el agua. En tanto que comunitarios de sectores como Villaconsuelo, Villamaría y Capotillo aseguraron que pese a que tienen su factura de pago al día, no reciben el servicio adecuadamente. Se arregla por un tiempo, por otro tiempo, a veces dura uno hasta un mes que no le llegue el agua, pero ahora está peor. Mensualmente hay que pagar una tarifa, por lo menos yo pago 800 pesos, que pienso que es muy cara todavía. Es complicado porque el día de hoy uno se baña, la coge para cocinar y todo lo que tiene que hacer en la casa. ¿Cómo se manejan ustedes en esta situación? Pagarla para que nos traigan el servicio, a cualquier muchacho que se la busque en la calle con una carretilla, pagarle para que nos traiga el agua. Los residentes de los referidos barrios hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que resuelvan este problema, al tiempo que también expresaron su temor de contagiarse con el COVID-19, al no poder cumplir a la perfección con las medidas de higiene que demandan las autoridades sanitarias. Jack Miminaya, CDN